El cochino se lo ha pensado mejor y viendo que la tormenta se le echaba encima, abandona el zarzal por la parte baja, emprendiendo la huida. Otra vez más, la cámara aérea nos da planos de la persecución de los perros nunca vistos. El montero que sigue atento a los acontecimientos desde su postura se prepara para un posible desenlace. El jabalí se carga de vientos y cambia de dirección engañando a la reala. Finalmente cumple la postura de José Luis y es abatido de tertero disparo. Los perros obtienen su recompensa mordiendo al cochino abatido. Hay que dejarlos que muerdan durante unos instantes, pero no que se ceden demasiado con la res. Unos marranchones aprovechaban el salvoconducto para atravesar el acero. El cazador los ha respetado por su escaso tamaño. El joven Manuel, con la opinión del secretario y su experiencia, valora el grupo de muflones que entra. No viendo alguno bueno que le gustase. Este magnífico jabalí va de zorreo sin percatarse de la cámara y sin saber que va de arechito a la postura de Vicente. En el primero parece haberlo enganchado con su Blasher R-93.